Bueno, estamos en el tercer torneo ya de pádel femenino TDK y cuéntanos un poco desde el ayuntamiento cómo se ve, cómo ha subido el nivel año tras año. Hombre, en estos momentos hay que reconocer que en nuestra ciudad lo que es el deporte del pádel, la disciplina deportiva del pádel, ha llevado un auge, yo creo, en los últimos años de manera importante. De tal manera que en todo momento se está incrementando la participación, no solamente masculina, que efectivamente ha sido el mayor empuje, sino también en el deporte femenino. Es una disciplina que en estos momentos hay muchas mujeres abulenses que lo practican y ya no solamente que lo practiquen, sino que yo creo que vamos viendo la evolución y en estos momentos podemos estar hablando de un nivel importante en una disciplina que, siendo sencilla, luego no es fácil estar a un nivel alto y en estos momentos yo creo que podemos tener unas cuantas parejas que están ya en un nivel considerable dentro de este deporte. Bueno, creo que hoy estaban compitiendo una o dos parejas de Ávila en Valladolid, en la final regional creo que es, ¿no? Sí, efectivamente, se clasificaron en el torneo anterior, están jugando allí y eso no deja nada más que constancia, es una muestra más de que el nivel en estos momentos del pádel femenino en Ávila, pues goza de buena salud y yo creo que va a seguir gozando y va a seguir incrementándose porque solamente la participación que torneo tras torneo, y en este lo estamos viendo, cómo se va incrementando esa participación es que cada vez hay más practicantes de este deporte, que yo creo que es un deporte bonito, el deporte de la raqueta, en este caso el pádel. Bueno, y hemos dicho femenino sobre todo, antes hablábamos que está teniendo mucho auge en las mujeres, que es un deporte que practican más las mujeres que los hombres, ¿verdad? Efectivamente, y empezó yo creo porque es verdad que hace muchos, muchos años que comenzó el deporte pádel, pero prácticamente, bueno, lo practicaban cuatro hombres, es decir, bueno, parecía que simplemente era un juego de raqueta donde podía ahí perderse ya los que no practicaban tenis y se ha demostrado, yo creo, con el paso de los años que es una disciplina deportiva totalmente diferente y que puede atraer a mucha gente y eso es lo que está haciendo en este momento entre las mujeres. Yo creo que nada más hay que darse una vuelta por cualquier pista y ver que prácticamente están copadas por mujeres que están practicando. Yo creo que el hecho de que se tenga que practicar cuatro personas, que sirva esa convivencia que se produce, esa relación, está siendo un elemento muy atractivo, aparte que es un deporte, como estáis viendo, que se puede ir evolucionando y se puede pasar ese nivel en el momento que se practica un poquito más. Y yo creo que eso está siendo muy atractivo y las mujeres en estos momentos puede ser una disciplina deportiva donde mayor número de mujeres se estén practicando y estén haciendo deporte. Por lo tanto, hay que felicitarnos todos y que se sigan animando. Muchas gracias. Nada, vosotros.